Cien días de oración. Día diecinueve. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos cinco, tres. Hoy martes catorce de abril del dos mil veinte, vamos a orar por los habitantes de Alemania, Francia, España, Italia y Bélgica. Estas aún son áreas muy afectadas por el virus y trabajan arduamente para combatirlo. Ora por las familias de aquellos que están hospitalizados o en casa sufriendo por la enfermedad. Y de manera muy especial, también oremos porque Dios dé sanidad a aquellos que han experimentado perder a un ser querido y no por causa del coronavirus. Oremos por aquellos que viven apretados en pequeños compartimentos con poco aire fresco y sin capacidad para hacer ejercicio. Incluyamos en la oración a nuestros vecinos o amigos que están lejos de Dios. Que puedan experimentar la fe y la esperanza por medio de mensajes en internet, en el celular o alguna plataforma digital. ¿Conoces a alguien que está luchando con la enfermedad del COVID-19? Incluyámoslo en la oración en este momento. Que la mano sanadora de Dios esté sobre ellos.